Hola, bienvenidos a un nuevo video informativo Voy a hacer todo lo posible para ser presidente Antauro Humala, líder del etnocacerismo Antauro Humala anuncia la candidatura a la presidencia del Perú El líder del etnocacerismo, Antauro Humala, Tazo anunció este martes 6 de septiembre Que postulará la presidencia de la República del Perú en las próximas elecciones Y que si llega al poder, renacionalizará las empresas privatizadas Quiero tener la oportunidad de dirigir los destinos de mi país Voy a hacer todo lo posible para ser presidente del Perú Hemos abandonado la vía rebelde para llegar al poder Vamos por la vía convencional y competiría en las elecciones por la presidencia Señaló un mal atazo Por otro lado, Ex-Limitar señaló que promoverá la inscripción de dos movimientos en paralelo El Partido Etnocacerista Revolucionario Unido Y Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros